Este sábado un total de 33 personas fueron atendidas en hospitales de Alemania luego de que un avión, de la aerolínea Ryanair, cayera a unos 9000 metros y realizase un aterrizaje de emergencia. En el aeropuerto de Frankfurt-Hahn, mayor que según el reporte de la Policía Federal Alemana, el avión con el código FR 7312 cubría la ruta entre Dublín y la ciudad croata de Zadar con 189 pasajeros a bordo. En un momento de la ruta la aeronave sufrió una repentina pérdida de presión, en la cabina que forzó la maniobra de emergencia. Los pasajeros se quejaron de dolores de cabeza y oídos y sufrían náuseas, aseguró un portavoz de la Policía Federal que reconoció que algunos sangraban de los oídos. Hasta el momento se sabe que algunos de los pasajeros ya han sido dados de alta, sin embargo, aún permanecen más personas en observación. ¿Qué ha dicho la aerolínea? Después del accidente, la aerolínea Ryanair informó que un nuevo vuelo salió esta mañana de Frankfurt a Zadar, sin embargo, algunos pasajeros han decidido no continuar con su viaje. Es por esa razón que la compañía acordó pagar los hoteles para los pasajeros afectados, mayor que, video, Eruca Services Alex vía YouTube. Recordemos que Ryanair, que vuela a 37 países y transporta a 130 millones de pasajeros el año pasado, es la aerolínea más grande de Europa por número de pasajeros. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, podría interesarte, ¿por qué un grupo de buzos busca un avión caído en la Segunda Guerra Mundial? 7. Mexicanos entre las víctimas del avionazo de Cuba Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja, fiel creyente de que un día habrá un México mejor.